Gracias ¡Umba, rumba! Deja de mentiras, no te voy a creer Lo que conseguí contigo es estar fuera de la ley Me llevaste en el limbo de un astrovelón Cabalgué por la cornisa de tu falso resplandor Yo no caigo al vacío porque soy un imán Uy, que repele la caída antes haciendo a volar Caminando a ciegas por el exterior No soy de tu vaquero, el cinto de tu orquesta fui la voz Cuando a mi sangre le gritan, yo dejo de bailar Poniendo banderillas, entrando a matar Y dice déjalo, déjalo No doy más palos de ciego con tu baraja en el juego Déjalo, déjalo Tú me tienes convencido, no Me miraste a los ojos y yo comuniqué De tu corte de vampiros fui la vena del placer Pero no hay alternativa, porque en realidad Ya no comparto camino, sé que ya no hay marcha atrás Cuando a mi sangre le gritan, dejo de bailar Poniendo banderillas, entrando a matar Ya sé que no hay alternativa, porque en realidad Ya no comparto camino, ya no hay marcha atrás Déjalo, déjalo Ya no doy palos de ciego con tu baraja en el juego Déjalo, déjalo Tú me tienes convencido, digamos que esto no ha existido Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Que no doy más palos de ciego con tu baraja en el juego Déjalo, déjalo Déjalo, tú me tienes convencido, no Cuando a mi sangre le gritan, dejo de bailar Poniendo banderillas, entrando a matar Déjalo, déjalo No doy más palos de ciego con tu baraja en el juego Déjalo, déjalo No me tienes convencido, digamos que esto no ha existido Déjalo, déjalo No doy más palos de ciego con tu baraja en el juego Déjalo, déjalo No me tienes convencido Déjalo Esto es Bumba Rumba Nos vamos África del Norte Sí Te comparo con el viento Eres el aire que sopla en el desierto ¿Quién te guía? ¿Quién te lleva? ¿Por qué no vienes a quitarme esta pena? A mi sed la bondadosa dama Llévame al camino del agua Llévame a lo así de vida Llévame y cura mis heridas Ey, Javili Eres un espejismo Ey, Javili Siempre pasa lo mismo Ey, Javili Venderte todo el tiempo Ey, Javili Espera aquí un momento Ey, Javili Las susurdo mon pléjil Ey, Javili Las susurdo mon pléjil Ey, Javili Arevajarevajarevajarevajee Ey, Javili Arraja de león Mami llanto como el eco Con la noche tirando de un lamento De no verte, de llamarte De penita mi corazón se parte A mi sed la bondadosa dama Llévame al camino del agua Llévame a lo así de vida Ay, llévame y cura mis heridas Ey, Javili Eres un espejismo Ey, Javili Siempre pasa lo mismo Ey, Javili Venderte todo el tiempo Ey, Javili Espérate un momento Ey, Javili Las susurdo mon pléjil Ey, Javili Las susurdo mon pléjil Ey, Javili Arraja de león Ey, Javili Arraja de león Ey, Javili Eres un espejismo Ey, Javili Siempre pasa lo mismo Ey, Javili Venderte todo el tiempo Ey, Javili Espérate un momento Ey, Javili Las susurdo mon pléjil Ey, Javili Las susurdo mon pléjil Ey, Javili Arraja, Javili Ey, Javili Ey, Javili Arraja bebé Ey, Javili Disparando máquinas Ey, Javili Más reyes Ey, Javili Ey, Javili Manuel Malú Manuel Malú es sin duda uno de los creadores que más ha hecho por el mestizaje musical en España Se hizo famoso con el dúo de rumba pop Los Golfos que formó con su hermano Jorge en 1976 En 1980 entra en el grupo de Nueva Ola Plástico y luego funda la banda Toreros que en 1983 graba el disco After Ole Pionero a la hora de trasladar las raíces flamencas al concepto de pop anglosajón, se instala en París a mediados de los 80, ciudad mucho más receptiva a sus planteamientos Productor, intérprete y sobre todo mente inquieta, Malú ha trabajado con José el Francés, Peret y Manu Chao, ahora estrena su propio proyecto Bumba Rumba Gracias